¿Estás escuchando? ¡Damn! Rosalía aspira también a varias nominaciones. La cantante catalana competirá en la categoría de Artista Revelación contra Billie Eilish. Mientras el video de Con Altura, su colaboración con Jane Balvin y el Wincho está nominado en las categorías de Mejor Latino y Mejor Coreografía. Con 10 nominaciones cada una, Taylor Swift y Ariana Grande son las artistas más nominadas este año en los MTV Video Music Awards, seguidas por Billie Eilish con 9 nominaciones. También han recibido nominaciones Shawn Mendes, Jonas Brothers, Cardi B, BTS y Bad Bunny. Les dejo la lista completa de nominados aquí abajo. Taylor Swift lanzó este martes su quinto sencillo, de nombre de Archer, el cual se desprende de su séptimo álbum, llamado Lover, el cual será lanzado el próximo 23 de agosto. En la parte de abajo les dejo el link del video por si quieren ir a escuchar la canción. Ryan habló de la polémica que se suscitó con el video de Lisbeth Rodríguez, el cual involucraba a Luisito Comunica en una infidelidad y esto fue lo que dijo. Hola amigos, bueno, primero que nada ya estoy harto, ya es necesario que haga esto, la verdad. Intenté evitar hablar de este tema porque no quería ya involucrar más a mis amigos, no quería más conflicto. Pero definitivamente ya estoy cansado de estar escuchando malos comentarios por algo que no es verdad y se los voy a aclarar en este momento. Y si no lo había aclarado antes es porque estaba con asuntos personales y no tuve la oportunidad de hacerlo. La conversación que leyó Lisbeth en el video que vieron y que tanto han estado compartiendo memes y todo esto, está mal la conversación. A continuación les voy a poner la prueba de todo para que entiendan cómo fue realmente y cómo es realmente. Como pueden ver, esta es la conversación que leyó Lisbeth en el video. Yo le reenvié este video a Luis. Es un video que me envió una chica con la cual salí un día antes, la verdad. Y yo le reenvié este video a Luis y le puse la que me cogía antier. Yo lo hice, yo se lo mandé a él, a lo cual él me respondió todo esto que ven aquí. Y esta es la conversación. Yo no sé realmente Lisbeth por qué sacó de contexto las cosas y dijo Luisito el pillo, la que me cogía antier. Eso fue lo que dijo ella en el video y la verdad es que no fue así. Con esto me despido, espero que haya quedado claro el tema y no quiero desatar ya más polémicas, más problemas, solo que quede claro amigos. Saludos, buena noche. Doctor Strange 2 será la primera película de terror del universo cinematográfico de Marvel. Eso fue lo que dijo el director de la secuela que forma parte de la fase 4 del MCU. El 7 de mayo del 2021 se estrena Doctor Strange que no solo trae de vuelta a Benedict como el doctor que tiene la habilidad de manipular el tiempo, sino también a Elizabeth Olsen como Scarlet Witch. No hay mucha información disponible todavía, pero de acuerdo con el director Scott Derrickson, reveló que va a nacer la primera película aterradora del MCU. Pero a pesar de que va a ser mucho más oscura que todo lo que hemos visto antes, va a seguir siendo una película familiar. Y el director está convencido de que a los fans les va a gustar. También aseguró que los elementos de comedia van a seguir ahí porque es vital para la historia, pero que le van a dar un giro más aterrador. Además, revelaron que la película va a estar conectada con la serie de Scarlet Witch y Vision, lo que podría significar que esta película tiene lugar antes de los eventos de Infinity War. Stranger Things 4 llegará antes de lo previsto, posiblemente en el último trimestre del 2020. La tercera temporada que mezcló nuevos monstruos del mundo al revés con una trama de fondo con los rusos como protagonistas, ha vuelto a cautivar a los fans y Netflix ha decidido adelantar los próximos episodios lo más pronto posible. Netflix está preparándose para comenzar la producción de Stranger Things 4 el próximo mes de octubre. Si la cuarta temporada sigue el mismo planning de producción de los anteriores, podría estar lista para octubre del 2020. Los próximos episodios podrían llegar en Navidad del 2020. Teniendo en cuenta que Once y Mike y el resto de los personajes se despiden con la promesa de verse en Navidad. Bueno chicos, hasta aquí llegamos con el video. Si les gustó nuestro contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Esa que les avisará cuando subamos nuevos videos. Yo soy Kelly y los veo en el próximo video. Adiós.